Hola, mi nombre es Gabriela Modeo, soy profesora del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Soy Regino Cavia, siempre fui representante por el claustro de graduados en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Hola, soy María Victoria Novas, docente del DBB. Hace dos años que estoy como representante de graduados de dicho departamento en esta comisión. Mi nombre es Cecilia Alesio, yo soy representante de graduados del FMC. Mi nombre es Alexandra Gottlep, soy representante por el Departamento de Ecología, Genética y Evolución del claustro de graduados. Mi nombre es Federico Colucho, soy profesor del FMC. Soy Santiago Fleivani, uno de los cuatro representantes de comisión de carrera por parte de estudiantes. Soy Diego Ferreiro, representante del Departamento de Química y Biológica por el claustro de profesores. Bueno, yo soy Sebastián Rodríguez, secretario de carrera de esta comisión, ya desde el año 2004. Mi nombre es Nicolás Frankel, soy profesor del Departamento de Ecología, Genética y Evolución. En este 2017 estoy dirigiendo la comisión de carrera en Ciencias Biológicas. Y bueno, yo estoy trabajando en esta comisión hace dos años. Pensando ya en la hoja de ruta, donde están ordenados por cuatrimestres las materias y cómo se supone que un estudiante puede completar la carrera y cuántas horas de cursada requiere cada cuatrimestre. Y bueno, el plan 2019 establece que un alumno sin ninguna dificultad, teóricamente, puede completar la carrera en cinco años. Diez cuatrimestres, y esto es un año menos de lo que se estipulaba con el plan 1984, en teoría. ¿Cinco años sin contar CBC o contando? Cinco años sin contar CBC. O sea, seis años contando CBC. Y esto es con una cursada semanal de entre 22 y 25 horas. Algo que es bastante menor a lo que es con el plan 1984. Es demandante, pero más razonable de lo que era con el plan 1984. Todas las materias del ciclo troncal del plan 2019 son cuatrimestrales. Incluso química orgánica. Desde el 2019, esta materia se va a poder cursar, completar en un solo cuatrimestre. La parte de laboratorio y la parte teórica seminarios. Está pensado que el alumno haga su tesis de licenciatura de 320 horas en los últimos tres cuatrimestres. Estábamos pensando que ya en los últimos dos cuatrimestres del ciclo troncal sería el momento ideal para que los alumnos firmen su plan individual de estudios. Los alumnos que ingresen en 2019 ya empezarán con la carrera de Ciencias Biológicas en el plan 2019. ¿Qué pasa con los alumnos que van a estar cursando el plan 1984 y estando vigente tanto el plan 1984 y el plan 2019? Bueno, va a estar la posibilidad, la opción de pasarse del 1984 al 2019. Esto no va a ser obligatorio. Pero bueno, desde la comisión de carrera, estamos trabajando con la dirección de alumnos para ver cómo se implementa, cómo va a ser el proceso de pasaje de alumnos del plan 1984 al 2019 mientras coexistan estos dos planes de estudios. Gracias. Gracias. Gracias.